Saludos a mi gente, Gabriel Peña de Tendencia Radio Show, aquí con el grupo de Downtown Barbell Show y Félix Peña La Tata. J.R. Smith, oyeme a mí, listen to me. Pero J.R. Smith, te mandaste con la bola, abusador. Pero ven acá, y es un perro para tú lo estalo caminando en la cancha de Bacaball. Tú corres más que Félix Sánchez, abusador son. Pero ven acá, Lebrón debió fue de agarrarte y piquete en pedacito. Te está dejando meter cuco de David Ortiz. ¿Qué, David Ortiz? Tú eres de lo mío, pero tú estás abusando. Tú estás abusando, David Ortiz. No puede estar en contra de Lebrón así, abusador son. J.R. Smith, tiene que revisarte. Esa bola es para meterla así, para meterla en el canato. Ese juego lo perdiste tú, J.R. Smith, abusador son.